La Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural y los Juzgados Privativos de Aguas de Rojales y Guardamar del Segura, así como el Ayuntamiento de Rojales, han acordado la colocación de una compuerta hidráulica automatizada en la acequia de la comuna con el fin de aumentar la seguridad en el casco urbano en caso de grandes avenidas del río Segura como la que tuvo lugar el pasado mes de septiembre. La nueva infraestructura hidráulica está considerada como una obra de emergencia y será costeada por la Administración Autonómica dentro del Plan de Actuación del Consejo ante los efectos de la dana del pasado mes de septiembre. La nueva compuerta se situará a escasos metros de la actual de origen bajo medieval que seguirá cumpliendo su función de regulación de aguas para el riego de las huertas de Rojales y de Guardamar del Segura como viene haciendo desde hace siglos. La nueva será utilizada en caso de que la histórica sufra algún tipo de desperfecto ante situaciones de emergencia o ante una riada del Segura. Reseñar que técnicos de la Consellería junto con responsables de los regantes se reunieron días antes de la declaración de emergencia por el COVID-19 y visitaron la toma de la comuna para dar forma a la actuación. Tras este parón, los trabajos han sido retomados hoy con una nueva visita a la comuna. Bueno, la idea es que la acequia aquí tiene una compuerta que es muy antigua y cuando se produjo el tema este de la dana, pues para poder actuar sobre ella se dio cuenta la gente que era muy difícil porque no está mecanizada. Cuando el agua se encumbra en el río coge mucha presión y es muy difícil de manejar. Entonces lo que se pretende ahora es detrás de esta es colocar una compuerta que esté automatizada con un motor de manera que cuando haya sucesos en los que haya que actuar de urgencia pues tengamos más facilidad y podamos resolverlo rápidamente sin problema para nadie y que nadie se tenga que estar exponiendo. Es un poco a grandes rasgos, ¿no? Entonces, pues bueno, como es el sitio más adecuado porque ya aguas abajo, si tuviéramos la compuerta y viniese un suceso como esto, podría el tener allí atajada, podría crear inundaciones en el pueblo, pues se considera que el punto adecuado es aquí, aguas abajo de la ya existente. La diferencia que hay en la que se va a poner es que da más seguridad porque aquí desde tiempo inmemorial, así como todas las tomas que hay en la Cuenca del Segura, las tomas todas son de tabla y se deslizan sobre cillares. Entonces la persona que esté a cargo de que eso no ocurra, en cuanto pega un trueno le pille donde le pille, tiene que echar a correr y cerrar. En cuanto se descuide un poco, coja a nivel la presión que ejerce, ya no te deja bajarla. Subirla cuesta, pero bajarla no. Entonces, hay momentos que hace falta el agua aquí y que viene un agua por el río y la gente dice, pero chicos, el agua no es el río y yo sin regar, no se puede levantar y no lo entienden. Entonces estamos ahora en vista de colocar una que no traiga los problemas de la que existe. La que existe no se va a quitar, la que existe tiene que estar en perfectas condiciones. Pero la persona que tiene que estar al cuido cuando pega un trueno, cuando va a caer una gota, estar siempre pendiente, pues esa persona en cuanto se ha descuidado, que es lo que ocurrió ahora últimamente, entre riada y sequía, se regula y se deja, pues si normalmente tiene que estar levantada 60 centímetros, solamente 20. A la altura del agua, la presión, esos 20, va a un volumen superior al normal. Y la gente ahogándose por detrás porque rompió el río allá arriba y luego las que estás tú tirando, pues vino la crítica, vino tal, pero que no era el problema los 20 litros, los 40. Era el problema que el río está muy alto y no se puede cerrar. Entonces hay una garantía que con esta vamos a poder hacer las maniobras que hacíamos antes en su momento. Y esa es la esperanza que tenemos. El alcalde de Rojales y juez de Aguas, Antonio Pérez, destaca la buena disposición del gobierno valenciano para resolver este tipo de problemas y apostar por medidas de seguridad hidráulica como es esta nueva compuerta de la comuna. Reseñar, por otro lado, que la Bocana de la Acequia de la comuna se sitúa en pleno centro urbano de Rojales. Desde este punto se distribuyen las aguas del río Segura a las huertas de Rojales y Guardamar. La comuna forma parte del conjunto histórico hidráulico de Rojales junto con el Azud de Sillería, la Noria de Elevación de Agua y el Puente de Carlos III. Este lugar histórico está siendo rehabilitado en estos momentos.